Sin saber que era la muerte, te encontré con la voz El discóla te saluda, no veo basa el agua agente Hasta moriendo una cruda, que amarga será tu rante RQ, 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 RQ Cuando me pongo a tomar, que todo soy de ese cliente Que todo soy de ese cliente, cuando me pongo a tomar Mi padre es el agua agente, mi padre es el pescar El RQ no es mi pariente, es porque va a rocar nada RQ, 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 RQ